esto es bastante tenebroso y sacó a mi público y menos mal que al menos desperta algunos bueno no dice el comando de acción correctamente vamos a utilizar el martillo de fuego listo sí excelente y la mano arde o esto es malo pero haremos nuestro último esfuerzo esto es malo bueno vamos a usar llamarada arden en el infierno no hay nada ah no no es posible no merezco este final oh estamos en las últimas espero poder curar no no puedo curar pero puedo curar no 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 ahora no vamos a ahogarnos con el terremoto vamos a utilizar el martillo de fuego 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 por un lado y fuego por el otro bueno es suficiente para acabar con ese par de con ese montón de manos una niebla b i n g o bingo no 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 nos queda más remedio que atacar con ataque estelar bueno bueno de todas maneras atacaré con ataque con tormenta estelar de todas maneras de todas formas listos aporrear botones imagínate que tuve que comerme toda la cinemática otra vez imagínate que tuve que comerme toda la cinemática otra vez es una lástima que este juego no tenga nada para omitir cinemáticas es una lástima pero bueno 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 si es por si algo la corto plaf no por si lo Jaros chico No, usaré el viejo truco de defensa. Ahora, vámonos a utilizar la estrella fugaz. ¿Por qué no? ¡Plaf! ¡Guau! Causa 6 de daño. Pensé que causaba 5, pero bueno, no me quejo. ¿Para qué quejarme? Si es algo en lo que me beneficia. No, este ataque no se puede proteger ni nada por el estilo, pero bueno. Por desgracias se nos acabó lo que es el... Vamos a curar a Mario primero que todo. y luego atacamos a las manos. ¡Plaf! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa, Mario! ¡Arden en el infierno! ¡No arrojes basura! ¡Vamos a usar la ultra gelatina en Mario! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 defensa mario vamos a ver qué hará el shaggy será a nuestro favor o en esta contra bueno no no nos pasa nada malo por lo menos vamos a usar la tormenta estelar a por las botones y super genial un esfuerzo más maravilloso flap golpe de sombra esto no ha hecho nada más bla 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 no me interesa oh oh inmune al efecto de cambio de estado bueno oh oh necesito cambiar urgentemente a viviana necesito cambiar bombar bombar una de mis opciones más fiables listo listo hola del alajabar listo aluabar bombar si bombar es poderoso oh oh esto es malo bueno bueno viviana lo siento bombar pero necesito necesita viviana para 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 la defensa puro b que sencillo fácil fácil sencillo para toda la familia que este ataque es bastante aterrador este ataque es bastante aterrador es que es que quien es que que es que es que Eso es malo Vamos a cambiarlo a bombar Para que sus explosiones me puedan ayudar La gran explosión Enseñales lo que un viejo lobo de mar puede lograr hacer Viviana Sé que está malita pero La necesito para Protégeme de sus ataques Bueno Buena defensa Ups Esto es malo Necesito recuperarme Urgentemente Lo siento Necesitaré gelatina No opina Eres la última esperanza Estoy en las cuerdas No opina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh Esto es malo Recuperar Bueno Al menos no Bueno Oh, oh Uy, si esto es malo Ups Pero que Ah, claro Lo olvide Escurridizo Oh, oh De nuevo Esta es la parte más difícil Gracias por ver el video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!